Recientemente me acabo de encontrar con varias publicaciones en Facebook Donde Playstation 5 solo tendrá retrocompatibilidad con Playstation 4 Asegúranos de Ubisoft o algo así, ahí está la nota Bueno veo que a mucha gente le ha alterado mucho esta noticia Se han vuelto locos, han dicho que por qué, que es injusto, que no sé qué A muchos les molesta, a otros no les interesa Y bueno pues mi único comentario aquí que puedo decir es que La retrocompatibilidad es algo innecesario Porque en base a mi experiencia yo he tenido pues desde el Playstation 1 Playstation 2 no lo tuve, Playstation 3 lo tuve, Xbox 360 creo y Xbox normal Lo jugué muchísimo también y ahorita actualmente tengo la consola de Playstation 4 Este es el menú del Playstation 4 Y bueno empecé, dejé de jugar bastante tiempo Empecé a jugar hace como 4 o 5 años el Playstation 3 Porque un amigo me lo vendió y simplemente pues lo jugaba mucho La verdad estaba chido, compraba juegos y todo Y pues al momento que decidí comprar el Playstation 4 Pues dije, me dije a mi mismo Bueno, aunque me vaya a comprar el Playstation 4 Voy a seguir jugando el Playstation 3 Como recuerdo, como algo bonito Como que, ay mi Playstation 3 nunca lo voy a olvidar Total que fue una farsa, una gran mentira eso Porque jamás volví a tocar el Playstation 3 Desde que llegó mi Playstation 4 Así que, es algo que pasa, o sea, no El Playstation 3 solamente lo he encendido como 3 veces O 2 veces en 3 años que tengo el Playstation 4 Y simplemente para checar unas cosas O ver algunos juegos, no nada más Pero ni siquiera jugué ni nada Simplemente ahí lo tenía Veo que a muchos les interesa mucho la retrocompatibilidad Cuando yo pienso y yo veo que es algo innecesario ¿Por qué? Porque para mí, o sea Jugar juegos antiguos que tengo ahí guardados Que la verdad tengo bastante juegos de Playstation 3 Que nunca he vuelto a tocar hasta que tengo el Playstation 4 Porque obviamente hay mejores juegos Mejores gráficos y juegos nuevos Que van saliendo cada mes Cada 6 meses Cada año Siempre hay un título nuevo que te llama muchísimo la atención Y aquí lo tengo De hecho, miren cuántos títulos tengo Yo voy a bajar un poco el vidrillo Chequen, nada más chequen la lista Súper larguísima Juegos de Playstation Plus Son los juegos que he comprado también Que la verdad ni he tenido tiempo ni de jugar Simplemente tengo juegos Que pues me interesan y los compro Pero luego los juego A veces no los juego Y no me los termino Porque van saliendo más y más juegos Y pues bueno ¿Qué voy a hacer con otros títulos? Como por ejemplo de mi Playstation 3 O Playstation 1 Pues no los vuelvo a tocar Y simplemente si los quiero jugar Pues compro aquí el El remasterizado del videojuego Tengo el remasterizado de Final Fantasy De Man Hot Del remasterizado de Bully 2 Y los he jugado la verdad De Castlevania Sinfonía de la Noche Que es un juego que lo jugaba mucho En Playstation 1 La verdad lo recomiendo Y el Final Fantasy 9 también Y los compré aquí en la Play Store Están remasterizados Para que se vean bien en HD No se vean tan pixeleados Como se vería un juego de Playstation 1 Pues a todos ustedes Les quiero decir Como exige tener retrocompatibilidad Si aquí en México Y supongo que en toda Latinoamérica La mayoría de los que tenía Playstation 1 Playstation 2 Xbox 360 Y Xbox normal La mayoría que tenía esas consolas O las tiene No se si todavía las tenga Tenían los juegos pirateados Si Ibas tú al mercado Y por 20 pesos Comprabas un disco de Playstation 1 La verdad yo tuve como Más de 50 discos de Playstation 1 A 20 pesos Mi papá luego iba a la Ciudad de México Me los conseguía a 3 pesos Los juegos Imagínense Juegos de Playstation 1 a 3 pesos Cuando estaba de moda el Playstation 1 Luego salió el Play 2 Y fue la misma cosa Salieron los juegos pirateados Discos quemados 20 pesos 50 pesos Que es como 2 dólares O 1 dólar el juego Pero o sea Era pirata Porque te lo quemaban Y además La consola ya estaba pirateada O sea Todos tuvimos consolas pirateadas Quieran o no Era raro que tenían la consola original Con juegos originales Porque la verdad Era muy costoso Y si lo podías conseguir Simplemente muy barato Comprar 10 juegos Con 50 pesos Pues obviamente Ibas a hacer eso O tus papás Porque pues Tú no tenías dinero Y no sabías ni bien Qué onda Así que Si quieren retrocompatibilidad Muchos lo exigen Muchos comentan Que debería ser Algo obligatorio Cuando muchos de ellos Ni siquiera jugaron Playstation 1 2 O el 3 No sé si lo hayan jugado O el Xbox 1 El Xbox 360 O sea Ya esa generación Viene ya desde Playstation 4 O Playstation 3 O el 1 O el 2 Así que no exigen Retrocapital Yo Eso es lo que no me interesa La verdad No jugaría Títulos viejos Simplemente para perder El tiempo Porque ya los he jugado Y pues obviamente Aprovechar el tiempo Para jugar los nuevos Y los que van a salir más Y los que van a volver a salir O sea No lo veo tan necesaria La retrocompatibilidad Esa es mi opinión Muchos van a tener Otras opiniones Súper distintas Si tú eres coleccionista De juegos Pues me imagino Que tienes tu consola Pues si quieres jugar Esos juegos Antiguos que tienes Pues juegalos en la consola Conecta tu consola Búscate una tele vieja Que tenga entradas esas O no sé si es HD Y pues conecta Ahí tu consola No busques el Playstation 5 O el Xbox Series X Para jugar Juegos que Antiguos que tengas Ahí guardados Y ahí tienes tu consola O si no Pues simplemente Bájate un emulador Hay muchos emuladores Y hay muchos Rons gratis De ese juego Que tú quieres jugar Y barato Y gratis Simplemente a unos clics Y así es todo Amigos La retrocompatibilidad Algo innecesario En las consolas De nueva generación La verdad A mi no me interesa Jugar juegos viejos Si ya tengo la experiencia Con mis consolas anteriores Viejas Pues imagínense Esta consola De Playstation 4 Si consigo la Playstation 5 Pues voy a dejar De jugar Playstation 4 Ya me pasó Con Playstation 3 Y ahí lo tengo guardado Ni siquiera lo he vendido Chequenlo Aquí está Aquí está el Playstation 3 Super pesado Por cierto Y no sé ni por qué No lo he vendido Pero lo guardé Y aquí lo tengo Así que amigos La retrocompatibilidad No es algo necesario En las nuevas consolas Así que si quieres Guardar juegos viejos Pues juega con tus consolas Antiguas que tengas ahí guardadas O consiguete una Por internet barata Que obviamente están baratas O muy fácil Consiguete los emuladores En páginas Y descárate los Rons Para jugar esos juegos Que tanto anhelas No es necesario Comprarte una consola De 20 mil 5 mil pesos No sé 10 mil pesos 500 dólares 600 dólares Para jugar Juegos de Play 1, 2, 3 O juegos de Xbox Xbox 360 No es algo Lógico O sea No hagan eso Y aparte Muchas de las consolas De Xbox Que aquí en México Se utilizan Cuando vas a Se utilizan mucho Para rentar videojuegos Las Xbox Todas están pirateadas Ya tienen Más de mil juegos Instalados Juegos de Nintendo Juegos de NES Juegos de Xbox Juegos de Xbox 360 O sea Tú compras un Xbox Con más de mil juegos O algo así Y tienes todos los títulos Que quieras Y así Mejor Ahorrate En comprarte Una consola De nueva generación Para jugar juegos antiguos Así que Yo soy Cuiclava Y venga Vamos a darle No es necesario Y además Te aseguro Que todos tus títulos Antiguos Son discos pirateados Aquí de hecho Tengo uno Sí El famosísimo GTA San Andreas Para Playstation 2 Obviamente Está pirateado Veinte pesos Creo que me costó No con cuarenta Aquí lo abrimos Y este es el GTA San Andreas Así que todos tuvimos Estos juegos En Playstation 1 Y en Playstation 2 Xbox también está bien Y todavía lo siguen vendiendo No es algo que ya Porque no esté la consola No lo ven Lo siguen vendiendo Igual los de Xbox También los veo Que los venden mucho Y bueno Venga Vamos a darle No malgaces tu dinero Mejor cómprate Una consola Antigua Y invierte en eso En vez de Exigir a las nuevas Generaciones de consolas Que tengan Retrocompatibilidad Hasta la próxima Chao Mira Un montón de Mira Venden niche Gracias.